Estamos enfermos de ansiedad porque no sabemos lo que se espera de nosotros. Todos prácticamente nacimos bajo el mismo paradigma. Naces, te crean en tu casa, te enseñan cosas, vas a la escuela, estudias, haces una carrera, buscas una pareja, te casas, formas una familia, educas a tus hijos, dejas legado, compras una casa si tienes mucha suerte y te mueres. Ese es el ciclo, esa es la carrera de ratón que nos tocó vivir a todos nosotros. Pero hay un gran problema aquí. Cada vez es más difícil cumplir con esa expectativa de vida que se planeó para nosotros. Cada vez es menos viable, cada vez es más difícil encontrar una pareja estable, cada vez es más difícil tener casa o aspirar a tener bienes y propiedades y establecer el plano de vida de núcleo familiar que se te prometió cuando naciste. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Uno de mis autores favoritos, Lacan, define la ansiedad como no saber qué se espera de nosotros. Como sentir ese deseo, esa demanda social de que hagas algo, de que seas alguien, de que crees un destino, que tengas una familia, pero no saber exactamente cómo responder a esa demanda. Esa demanda se siente como un peso, se siente como una carga, como un acoso constante al cual no sabes darle respuesta, no le sabes dar significado, o incluso porque aquello que te pide lo ves imposible en el mundo real. Esta es nuestra situación y nuestro dolor y la ansiedad social que tanto sentimos hoy en día. El problema es que aún con esa ansiedad todos estamos en esa misma carrera de ratas. No paramos, no frenamos, seguimos trabajando, seguimos endeudándonos, seguimos entrando a sitios de cita y a Tinder y a Bumble y a Grindr para poder encontrar esa pareja, esa relación y formar esa familia y tener esa propiedad que era lo que nuestros papás esperaban de nosotros, aún sabiendo que las posibilidades reales de alcanzarlos son prácticamente cero. El último agravante de este problema es el tipo de líderes que tenemos hoy en día. Líderes falsos, sin visión, que nos exigen ese tipo de comportamiento, que se espera de nosotros aquello que se esperaba de nuestros papás hace 50 años y hoy en día ya no es viable. Pero esos líderes siguen insistentes en que esa fantasía es posible, de que deberías de ser más emprendedor, de que deberías de arriesgarte y endeudarte para comprar esa casa, o que encontrar el amor es fácil y tener una pareja estable es algo sencillo que todo el mundo puede alcanzar. Esos líderes te dicen que lo que tienes que hacer es encontrarte a ti mismo y normalmente lo que quieren hacer es venderte un libro, venderte un curso, venderte un seminario o un retiro. Y supuestamente después de algún proceso pseudocientífico de iluminación mágica, vas a encontrar la respuesta y vas a poder finalmente callar a esa ansiedad que sientes tan dolorosa. Y aquí realmente no hay muchas conclusiones fáciles, sino les voy a dar una recomendación de resistencia. A veces, no hacer nada es un acto. En este momento histórico en el que estamos viviendo, todo el tiempo se nos pide actuar, hacer, correr, apresurar, producir. Pero tal vez echarnos un paso para atrás, pensar, reflexionar, cuestionar a esos líderes, cuestionar esas metanarrativas que se nos habían vendido como ciertas, como hegemónicas y como naturales, es lo que necesitas, quitarle certeza a tus saberes. Quitarle certeza a ese saber que ese estilo de vida es el que tú estás destinado y obligado a cumplir. Cuando pongas en duda esa promesa imposible que te están pidiendo, también vas a tener un poco más de calma, un poco más de espacio. Y la ansiedad ya no se va a sentir tan pesada. Porque ahora vas a entender que realmente no existe tal cosa como un guión que tengas que cumplir. No existe tal cosa como un solo modelo funcional de relaciones. No existe tal cosa como un solo estilo de vida digno o satisfactorio que se consigue a través del consumo, la opulencia o los bienes materiales. Sino que lo que el ser humano puede hacer en el mundo es enriquecido por la diversidad de su ejecución en el mundo. Por el arte, por la poesía, por el amor, por el sentido de colectividad y el sentido de construcción de un futuro compartido. Tal vez no hacer nada en este momento sea el acto más revolucionario.